Todos los productos que se han adquirido en una óptica, ya sea de sol como de receta, tienen protección V400. Los que se encuentran en la calle, la mayoría no lo tienen. Cuando nosotros colocamos un cristal oscuro frente a nuestros ojos, nuestra pupila se dilata, entonces pasa todos los rayos que son malignos a nuestros ojos. Entonces si una lente no tiene protección V400, la pupila se va a dilatar y los rayos esos van a pasar a nuestra vista. Entonces de esa forma estamos dañando, produciendo a la larga conjuntivitis, cataratas y otras consecuencias más que es prolongado, no va a ser en el momento el daño, sino que a la larga. Teniendo en cuenta la época, ¿viene mucho más gente que en otra época del año con esas enfermedades que nombraste o con algún virus? Sí, normalmente vienen con lo llamado pingüécula o terigium, que es una carnosidad que crece en la parte nasal que es producido por el sol. Y la mayoría, conversando con la gente, nos dicen que nunca se protegieron del sol y trabajan directamente a los rayos del sol. Por ejemplo, los albañiles, la mayoría tienen un montón de esos daños. Que bueno, que ahora lo que le mandan al doctor es protegerse con unas muy buenas gafas de sol. Normalmente esta temporada anduvo bien en comparación a otros años, normal. Vendimos buenas gafas de sol. Y se hicieron muchos también con el aumento. Las personas que no ven vienen con su receta y la hacemos con sus cristales de aumento con protección V400 y eligen las gafas de sol que quieran. Así que estuvo muy bien la venta. Bueno, seguimos, porque recién arrancamos en enero. Arrancamos, así que viene muy bien. Teniendo en cuenta esto que me contabas de la diferencia entre los anteojos que no tienen calidad o que son producidos en otro lugar con los que son producidos en una óptica, la gente se arrepiente, cambia o directamente solo consulta y a lo mejor no se lleva su anteojo o viene en otro momento a comprarlo, como decía el tema. Sí, la mayoría por ahí por el precio lo terminan comprando en otros lados que no sean las ópticas. Pero después vienen, nosotros consultamos con los aparatos que tenemos para detectar el V400 y si no llega a tener, tenemos los cristales para cambiarle y de última, si le gustó el modelo del armazón, que lo siga usando, pero le ponemos un buen cristal. Bueno, y teniendo en cuenta esta época también que es de temporada de pileta, más con las altas temperaturas que estamos pasando en la provincia, ¿podrías dar algunos tips o algo para el cuidado de los ojos? Sí, más que nada protegerse con gafas adquiridas solamente en ópticas, protegerse con gorros también y protección solar. Y también las personas que usan lentes de contacto también tienen que protegerse sí o sí. Por más que traga un porcentaje de V400 las lentes de contacto, tienen que protegerse con algo oscuro frente a sus ojos.